En nuestro país se estima que 53 de cada 100 jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBT+, consideraron suicidarse, mientras que al menos el 33% sí lo intentó durante el año pasado. Lo anterior de acuerdo con la encuesta más reciente que presentó The Tribal Project en México, en la cual más de 10.000 testimonios fueron validados para esta encuesta. Dicho estudio reporta que son las personas pansexuales, trans y las no binarias las que suelen ser más afectadas, además de quienes están cuestionando sus preferencias sexuales e identidad de género. Las motivaciones principales que se tienen en las ideaciones suicidas se deben a problemas vinculados en la familia, la escuela y la misma orientación sexual. Después de un intento de suicidio, el 58% de juventudes LGBTQ+, reportó que no le contaron a nadie. Entre aquellas personas cuyos intentos fueron detectados, el 16% acudió a terapia, el 15% recibió apoyo de personas cercanas a ellas, el 11% recibió atención psiquiátrica y el 10% reportó que si bien se descubrió su intento de suicidio fue ignorado. Al hablar de discriminación, se observa que ésta proviene más de los hogares y familias, de lugares educativos públicos y que los principales motivos se deben a los intereses, vestimenta, complexión física, comportamiento o expresión. Respecto al acceso a los servicios de salud mental, se expresa que en la encuesta, las problemáticas más visibles están vinculadas a problemas financieros. Pedir permiso a sus padres y temer que los temas no se tomen en serio, al igual que hablar de las emociones. The Trevor Project brinda servicios digitales de manejo de crisis en México a poblaciones LGBT+, de manera segura, gratuita y confidencial. Solamente se tiene que mandar un mensaje WhatsApp al número 55-922-53-337 con la palabra comenzar. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.